¡Hey! ¿Qué pasó? Esto se merece una explicación. Vale, básicamente creo que es el chaval con talento y la historia más pura que he visto en un videoclip. Bienvenidos, como no, a una nueva reacción, bienvenidos a un nuevo vídeo y os voy a explicar solo un poquito, 30 segundos, para que podáis comprender la pedazo de reacción que se viene ahora. Vale, el mensaje de este videoclip, siempre que me mandáis vuestras canciones, os pido que por favor me enviéis por qué se han hecho. Y en este videoclip creo que es espectacular. Enhorabuena como no a Broken que ha tenido la idea y básicamente la idea es un poco bestia, pero a la vez realista. En el videoclip como que se van pasando diferentes cositas que a lo mejor son regalitos, a lo mejor son regalitos pero más peligrosos y luego se pasa un USB. Tú dirás, Anthony, ¿a mí qué cojones me importa lo que me estás contando ahora mismo? Te importa porque el mensaje es bastante claro. Hay que hacer más dinero con la música que con tanto trapicheo. Trapicheo, el empalador. No, pero ahora en serio, creo que el mensaje del vídeo es súper bonito, súper claro y que espero que con esta pequeña aclaración pues básicamente tengáis un poquito lo que son las ideas más claras. Como siempre os digo, la canción de este hombre está por aquí por la descripción y por un comentario fijado y perdonad por grabar 14 vídeos con esta camiseta, pero es que ayer grabamos 13 en directo y este vídeo pues, bueno, la reacción en sí es otra camiseta pero estoy grabando la intro con esto. Eh, huele un poquito a tocino, ¿vale? En plan, por tu información. Cómo no, espero que os guste la reacción y ya sí que sí, os dejo con ella. ¡Go! Hustle, eh, Prozik. A ver. A ver, a ver. Vengo de un barrio donde todo el mundo y quiere llegar. Desde pequeño ya sabían que no podían pedir nada. Y que si querías algo te lo tenías que ganar. Y que si ahora ganan algo no se van a conformar. Si no lo veo, no lo creo y siempre quiero más. Te quedarás estancado si no parás de mirar. Mantente ya real. Al de arriba respetar a tu familia, amar a tu pana. ¡Qué bueno, tío! Este hombre tira de flow. Este hombre sí me mola. Mi loca ya frena y venimos te empalme. Con una subida y que no hay pa' bajarme. Así que cógelo suave, pa' no irritarte. Y si quieres explicaciones, hablamos el martes. Mi loca ya frena y venimos te empalme. Con una subida y que no hay pa' bajarme. Así que cógelo suave, pa' no irritarte. Y si quieres explicaciones, hablamos el martes. Tranquilito, haciendo lo mío. Lo busco, me lo gano, pero sin decir ni pío. Metido en el lío y me lo supe y a callar. Buscando ese ruido desde el otro. Real y me la quise ganar y me la supe buscar. Y no me baile el agua, no quiero aparentar. No me molan ni tus prendas ni tu falsa humildad. Así que no me cuentes cuentos, no voy a escuchar. Parejo a todos buscando el queso. Me como tu carne, la dejo en el hueso. Me busco lo mío, subiendo de peso, engordando mi flow. Es que yo beso, no llames, no pienso que no soy pequeño. Sentados alumnos, que ellos enseñan lo que era mi vida. Era un mal sueño, ya me desperté, ya empiezan mis sueños. Vengo de un barrio donde todo el mundo higuera y llegar. Desde pequeño ya sabían que no podían pedir nada. Y que si querías algo te lo tenías que ganar. Y que si ahora ganan algo no se van a conformar. Ese es el cambio de flow que estaba pidiendo ahora mismo a gritos. Vengo de un del mundo higuera y llegar. Desde pequeño ya sabían que no podían pedir nada. Vale. Si querías algo te lo tenías que ganar. Y que si ahora ganan algo no se van a conformar. Si no lo veo, no lo creo y siempre quiero más. No me molan ni tus prendas, ni tu falsa humildad. Me la quise ganar y me la supe buscar. Y no me baile el agua, no quiero aparentar. Ay, ya tú sabes cómo va. Dímelo, Fuyur, cómo va. FVJ, ya. ¡Guau! O sea, el tema me ha quedado como raro, ¿sabes? Me ha quedado roto, tío. Muy guapo, bro. Muy diferente, o sea, lo veo muy diferente. Sí que el cambio de flow me ha matado. En plan, he dicho, Dios, ¿cómo he podido hacer eso? ¿Sabes? Alguna gente se lo veía evidente. En plan, dice, era obvio el doble tempo. No lo veo. Yo, hostia, me hago guito. Yo no lo veía, ¿eh? Pero, ¡buah! Vale, vale, vale. Guay. Bien, bro. ¡Gracias!